En el Oceanographic tenemos la suerte de contar con tres peces sierra de dos especies diferentes. Tenemos un macho de Pristis Tirlon y una pareja de Pristis Pristis. Aunque a primera vista parezcan tiburones, en realidad son rayas. De hecho, son las de mayor tamaño, llegan a medir hasta 7 metros. En cuanto a su alimentación, solemos darles distintos tipos de pescado, como por ejemplo salmón, merluza o congrio. Por lo general, solemos alimentar a todas nuestras rayas desde dentro del agua. Pero como esta especie usa la sierra para golpear la comida, utilizamos estos palos a los que atamos las piezas de tamaño considerable a la brida. En la actualidad, los peces sierra están en peligro de extinción y por eso es muy importante su conservación.